Solo falta una semana para el gran estreno de la Academia 2024. Todos ya estamos ya comiendo ansias. Obviamente ustedes ya han platicado con todo. Me encontré Héctor Martínez en los pasillos de Azteca. El técnico de los giles. Hector ya todo listo y me dice, no, pero de que salimos al aire salimos porque hay tanto talento, no sabemos de dónde elegir. De verdad, con quienes platicamos en exclusiva fue precisamente con los altos mandos de la Academia. ¿Quieren saber qué nos dijiste? ¿Quiénes son? Sí. Ahí les va en exclusiva para ver a la ley. Empieza la cuenta regresiva para el gran estreno de la Academia 2024 y el director Héctor Martínez no puede esperar más para cambiar las vidas de los nuevos alumnos. El proyecto de la Academia llena muchas partes de mí porque es el momento exacto de transformar los sueños de personas que ansían ser escuchados en algo totalmente positivo. No creamos solamente cantantes. Buscamos personas comprometidas con compartir lo mejor de ellos y dar un mensaje claro a todo el mundo que es los sueños se convierten en realidad. En esta edición buscará encontrar la transparencia de los académicos y ayudarlos a enfrentar sus miedos. Estamos ahora ante una generación y ante un extracto social que realmente está limitado a su forma de ser porque está viviendo no con el 100% de su ser sino en una fórmula de close-up que es lo que te transforma en red social. Estamos viendo esto de ti, esto de ti y la Academia exige un 100%. Entonces luchar contra eso. El director Héctor Martínez está entusiasmado por hacer mancuerna con los nuevos críticos de esta generación. Chiquis tiene muchas cosas que aportar a nivel mediático y a nivel manejo de redes, etc. Y por supuesto Espinosa Paz que es realmente un ícono y que es un chico que yo respeto muchísimo además de que es un gran cantautor, es un cuate que ha venido de abajo. Y esa historia, esa metamorfosis que lo lleva hasta hoy en día para mí representa un pizarrón perfecto para ejemplificar en los chicos mucha historia. No te puedes perder el gran estreno de la Academia 2024 el próximo 21 de julio a las 8 de la noche por la señal de Azteca 1 y todas nuestras plataformas digitales. Yo soy Nicole Trejo, disfruta. Estás en Venga la Alegría fin de semana. Oye, vamos a estar ahí. Van a estar en el backstage de la Academia. Cuando te hace esto a tu pareja de Oye, ¿qué te estás diciendo, Karima? Oye, muy bien, pues ya están listos. Ya te dan todos la juar, ya todo, el smoking, ya todo. Ya todo, ¿no? Hasta los chones, todo impresionante. Pero ¿sabes qué? Yo estoy curiosa. Ya quiero conocer a los 18 participantes de esa decimocuarta. Además, con la noticia de que se va a transmitir en varias plataformas ya luego le platicamos bien el chisme. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. ¡Suscríbete al canal!